Es que era lo que dió, que ya vas con sus amigos Pero supongo es mentar Porque cuando el teléfono, me pide a DMR Quiero algún otro tiempo Yo no estará, pero que puedo estar Pero más en la casa Que me estoy siguiendo usted Y dos pueden jugar en esto Esto no es nuevo Hace que noche se molesto Cuando camino en el que Hoy se creí y lloré de nuevo Es una nueva que puedo hablar Pero no quise sorprenda Cuando voy a hablar esta noche Yo estoy lleno de un otro tiempo Pero cuando vengo muy solo Pero supongo que voy a estar bien Porque no estoy hombre esta noche El club está quemando Rock a pro se calienta Como la mala atención Y después de adiviar Mi entidad con suspiro Que he arrujado a un lado Yo no estará, pero que puedo estar Pero más en la casa Que me estoy siguiendo usted Y dos pueden jugar en esto Esto no es nuevo Hace que noche se molesto Cuando camino en el que Hoy se creí y lloré de nuevo Es una nueva que puedo hablar Pero no quise sorprenda Cuando voy a hablar esta noche Yo estoy lleno de un otro tiempo De cuando vengo muy solo Pero supongo que voy a estar bien Porque no estoy lloré de nuevo Porque no estoy lloré de nuevo Es una nueva que puedo hablar Pero no quise sorprenda Cuando voy a hablar esta noche Yo estoy lleno de un otro tiempo De cuando vengo muy solo Pero supongo que voy a estar bien Porque no estoy lloré de nuevo Pero supongo que voy a hablar esta noche No tenemos que hablar de hielo No tenemos que decir una palabra Vamos Que me estoy siguiendo usted Y dos pueden jugar en esto Esto no es nuevo Hace que noche se molesto Cuando camino en el que Hoy se creí y lloré de nuevo Es una noche puedo hablar Pero no quise sorprenda Cuando voy a hablar esta noche Yo estoy lleno de un otro tiempo De cuando vengo muy solo Pero supongo que voy a estar bien Porque no estoy lloré de nuevo Pero supongo que voy a estar bien Es una nueva que puedo hablar Pero no quise sorprenda Cuando voy a hablar esta noche Yo estoy lleno de un otro tiempo De cuando vengo muy solo Pero supongo que voy a estar bien Porque no estoy lloré de nuevo Esta noche No sé qué diré en luego Sé que no te puedo hallar Pero no quise sorprenda Cuando vas a leer esta noche Te quiero ver otro tanto De cuando andamos solo Eres el tiempo para estar aquí Porque no es todo el hombre Esta noche No sé qué diré en luego Sé que no te puedo hallar Pero no quise sorprenda Gracias